Música Hiciamos este ciclo con un tema relacionado con alimentación, como os he dicho, vas a ver diferentes sectores y diferentes tecnologías. Y en este tema, Víctor López Saavedra, del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, por cierto, una organización que es citada en el estudio, que vuelvo a insistir que os lo leáis si tenéis tiempo, tenéis la posibilidad de leerlos por sectores si os interesa alguno más, el estudio al que antes hemos hecho referencia. Y ahí se ve como un modelo de algunas de las tecnologías que se han avanzado y que están en vías de solución o prácticamente resueltas. Nos va a hablar sobre procesos territoriales de investigación colaborativa. Víctor. Gracias, Julio. Gracias, Carlos, también, por la invitación. Hace poquito que entramos en relación con el ITD, pero nos sentimos todos un poquito mutantes, creo, aquí. Entonces, por utilizar el término de Julio. ¿Tienen por ahí el… para pasar las slides? Creo que está ahí. Sí. Les voy a explicar un poco, entonces, en qué consiste lo que hacemos en nuestro centro, que creo que es bastante desconocido a pesar del impacto que tiene. El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo es una organización que está por cumplir sus 50 años. Es muy conocida por el tema de la Revolución Verde. Nuestro científico más prominente en los 60-70 es Norman Borlaug, quien fue el primer científico en obtener el Premio Nobel de la Paz por salvar del hambre, que se estima a unos 1.000 millones de personas en la zona de India, Bangladesh. Lo que hacemos, o lo que hacía el centro, típicamente, es generar variedades mejoradas de maíz y de trigo, que son sembradas en países en desarrollo. Es importante mencionar que más o menos 3.000 millones de personas consumen maíz y o trigo cada día. Entonces, son dos productos clave. En los próximos 50 años necesitaremos producir tanta comida como ha consumido la humanidad a lo largo de su historia. Entonces, esto pone el foco directamente en organizaciones como la nuestra. Es por eso que estamos en un momento de auge, de generación de nuevas ideas, de proyectos, y por lo que están entrando perfiles más multidisciplinarios en el equipo. Estamos viendo cómo podemos atender esa demanda de comida que se viene. Tenemos que producir el doble de alimentos de los que se están produciendo en los próximos años. Para eso hemos desarrollado una estrategia que llamamos de intensificación sustentable. Este tipo de estrategias se están haciendo también por otras organizaciones de desarrollo. La diferencia es que nosotros, yo estoy representando aquí ahora mismo una organización de investigación agrícola que está asumiendo el reto de entrar en proyectos de desarrollo. Es lo que le llaman el R4D, pasar de la investigación al desarrollo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de alianzas. Hemos descubierto que no podemos trabajar solos, no podemos producir impacto, sino estableciendo contactos con socios estratégicos que van de gobiernos a los donantes tradicionales, a sistemas de extensionismo para llevar las tecnologías al campo. Hablamos de capacitación, hablamos de co-desarrollo de tecnologías con el sector privado, procesos de conservación de recursos naturales, cómo llevar los productos a los mercados. Son todo campos en los que estamos entrando de alguna forma con mayor o menor experiencia, pero siempre acompañados de buenos socios. Les quiero hablar muy rápidamente del proyecto Más Agro. Es el proyecto más conocido que tenemos ahora mismo. Es un proyecto que opera en México, donde tenemos la sede del centro. Tenemos oficinas en 20 países. En México tenemos la sede, como decía, hemos dividido el país en zonas agroecológicas, las cuales tienen similitudes en términos de clima, de suelos, de estructura poblacional, y en cada una de esas zonas hemos llevado el modelo. Y entonces nuestra innovación tecnológica es un poquito este modelo, que se basa en nodos de innovación, generar tecnologías con socios locales, desarrollar capacidades e investigación estratégica. Este es un dibujo de cómo funciona el modelo. Como ven, en la parte de arriba tenemos lo que llamamos la plataforma experimental. Son las plataformas clásicas en las que los investigadores prueban tecnología. ¿Qué pasa? Pasa que en cada una de estas plataformas, que típicamente son propiedad de instituciones de investigación, o de universidades, o del sector público, traemos a comités de productores que nos dicen qué es lo que les hace falta, qué les gustaría cambiar. Una vez que identificamos qué tecnologías funcionan bien para esas condiciones agroecológicas y para esas condiciones de clima y socioculturales, buscamos productores innovadores y establecemos lo que llamamos módulos. En estos módulos el productor trabaja el 50% de su tierra, como siempre lo ha hecho, y el 50% con una o más de las tecnologías que hemos probado anteriormente en la plataforma. De aquí se pasa a lo que llamamos las áreas de extensión, que son los productores que copian directamente al productor innovador aquella tecnología que le ha dado un mayor rendimiento. Entonces, nosotros nos basamos en que el cambio se consigue solo demostrando la eficiencia, la eficacia de la innovación. Si no es económicamente rentable y no es mejor para el medio ambiente, no va a funcionar. Cuando hablo de tecnologías, hablo de tecnologías que pueden enmarcarse dentro de este listado. Varias adaptadas de maíz y trigo, herramientas de diagnóstico, fertilización, agricultura de conservación, son una suma de tecnologías en la concepción más estricta de la palabra, como pueden ser el dron o el regulador, el aparato que sirve para medir la fertilización de nitrógeno óptima del campo y también hablamos de buenas prácticas de uso de la tierra, de almacenamiento hermético para no utilizar químicos, etc. Este es un ejemplo de los resultados que vemos después en una estación en la que llevamos 20 años utilizando agricultura de conservación. Es el mismo manejo, simplemente son las mismas condiciones climatológicas y de semilla y todo, lo único que cambia es el manejo de la tierra. El manejo sustentable provoca en años de sequía como este, rendimientos con una gran diferencia. Tenemos una colaboración con la Universidad de Chapingo muy interesante para hacer un mapeo de redes de innovación. Cada punto es una persona, cada persona significa un eslabón distinto en la cadena, pueden ser productores, pueden ser vendedores de productos, pueden ser investigadores. Vemos cada persona cómo de abierto está el cambio y cómo se relaciona con su entorno, con lo cual podemos decidir a dónde vamos a llevar la propuesta de cambio. Estos son algunos ejemplos de sistemas de TIC que estamos aplicando en el campo. Estamos pasando de la bitácora manual en la que el productor escribe cuánto se gasta en el campo y cuándo realiza sus actividades. Pasamos a un proceso digital en el que podemos ver en un mapa que hemos montado en Conservation Earth cuál es el impacto, cómo se comporta cada productor, cuáles son los rendimientos que obtiene, cuál es el resultado de esa intensificación que le proponemos y cómo pueden sus vecinos a lo mejor copiar esa u otra práctica o tecnología que le ha dado el diferencial de rendimiento. Aquí están algunos de los resultados, simplemente mencionar en cinco años de proyecto que tenemos hemos trabajado con unos 200.000 productores, casi un millón de hectáreas. Ahí ven los rendimientos que han aumentado, 17% de maíz, trigo, 10% con las prácticas que proponemos y mayores ingresos porque hay menores costos de producción. Sé que se me acaba el tiempo. Entonces, bueno, estos son algunos de los colaboradores que tenemos en América Latina que es la región de la que yo me ocupo. Como ven, son entidades del sector público, también privado. Y aquí algunas de las conclusiones a las que hemos llegado y es que son mayores rendimientos con menores insumos. Es algo posible y necesario que solo podemos hacer combinando tecnologías innovadoras diseñadas y adaptadas al terreno. Trabajamos en soluciones a medida para producir el cambio necesario y la inversión en investigación, desarrollo e innovación de hoy determinarán la competitividad del mañana. Es un poco a lo que me refería antes de que si no es competitivo, si no es económicamente rentable, no va a funcionar la innovación. Entonces, es un poco lo que hemos aprendido. Gracias. Gracias.